otro combate que se ve muy bueno es Paul White vs Cutie Marsh un combate muy normal algo nada del otro mundo pero en mi opinión para la edad que tiene el Big Show lució fenomenal este tipo dio un buen combate para su edad yo estoy hablando con mi novia porque ella me preguntó por qué porque es porque el Big Show se llama Paul White le dije me dijo ella a mí mi novia porque WWE tiene los derechos del Big Show no quieren darle nada oye la lucha en parejas de Panta y Fenix y versus John Box quedó increíble también si el Big Show vamos a hablar de eso en un minuto ahora ese combate pero el Big Show tremenda leyenda mi hermano al final del combate Big Show hizo su Shoxline contra la lona de Paul White y la cuenta de tres Big Show se llevó el combate lo bueno de este combate fue que Paul White lucía en buen estado físico la Nightmare Family obtiene más exposición ante los aficionados si yo 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 no conocía mucho al retador del Big Show pero ahora esta noche he estado conociendo más a los oponentes del Big Show y sin lugar a duda me encantó me encantó lo que están haciendo en AEW señores de arriba abajo la cartelera estuvo muy entretenida y es increíble yo sentí cuando vi el combate del Big Show yo sentí que estaba viendo el Big Show de antes de una manera otra vi como el Big Show se movía no vi como el Big Show hacía su movida de antes me recordaba mucho el Big Show de 2007 2006 un Big Show que viene a hacer negocios enfocado para lo que vino y vino a matar a matar a matar a matar y lo logró felicidades para el Big Show felicidades por esa gran gran victoria y esperemos que lo del Big Show sea algo a largo plazo no que no sea solamente algo de que por el momento o algo que por el momento o algo que por el momento o algo que no funcione no 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 lo del Big Show tiene que ser a largo plazo para que funcione si no no va a funcionar en mi opinión si no no va a funcionar señores vamos a seguir hablando de la cartelera aquí de WWE de WWE de WWE de WWE AW All Out AEW